Lo sé, la partícula ni tiene muchos usos. Este es el último uso que vamos a ver, el séptimo uso para el N5. Y esta ni se usa como adposición en las perifrasis verbales. ¿Qué cosa más rara acabo de decir? Es más sencillo de lo que te imaginas. La partícula ni se puede usar con perifrasis verbales como voy a agarrar algo, voy a enseñar, voy a comprar. Pero no voy a con intención de futuro, sino literalmente nos desplazamos. Por ejemplo, con verbos nativos japoneses como pueden ser les llamamos verbos nativos japoneses porque no son combinaciones de dos kanji como puede ser sino que solo se componen de un solo kanji y son nativos reales japoneses. Es decir, que si no hubiera entrado el kanji por parte de China o Japón verbos como no existirían. Y para usar esta partícula ni es algo que has aprendido en el Minna en las primeras lecciones que decíamos vamos a, voy a enseñar. Linkábamos esos dos verbos, es decir, creábamos una perifrasis verbal que es eso, un tándem de verbos y decimos oshie ni, kaini, quitamos la forma más, tori ni, y ahí viene un verbo de movimiento. Ikimas. ¿Qué significa este ikimas? ¿Qué estamos diciendo? Vamos a enseñar literalmente, ¿no? Voy a enseñar. Pero esto no tiene intención de futuro. No estamos diciendo que mañana. No estamos diciendo que esto es un sinónimo del enseñaré, de otras formas de futuro. Sino lo que estamos diciendo es que me muevo, me desplazo a un lugar y enseño. Esto es lo que significa es oshie ni ikimas. Si estás en tu clase y el seeto konai no viene el estudiante a tu clase, tú vas a enseñarle. Seeto no ieni oshie ni ikimas. Voy a enseñar a casa del estudiante. Esa es la perifrasis verbal y el ni que crea este tándem entre verbos que son de movimiento. Vengo a comprar. Kai ni. Kimas. Kai ni. Kimas. Literalmente otra vez. Venir a comprar. El enlace que hacemos es siempre con estos verbos de desplazamiento. Y este que es un verbo muy común, decimos voy a recoger algo. Decimos voy a coger, a agarrar algo. Literalmente. Torimas. Torini. Kaerimas, por ejemplo. Vuelvo a mi casa para recoger algo. Literalmente. Volvemos. Regresamos a coger. Es muy sencilla, ¿no? Esta perifrasis. El ni, por lo tanto, un uso un poco especial y tan concreto, tan peculiar, que es quizá el uso más fácil que tiene esta partícula. La pregunta es ahora, ¿qué ocurre con esos verbos? Que son kango, es decir, que están compuestos de dos kanjis y que no son propios del idioma japonés. Bueno, sí que lo son, pero no son nativos. Benkyo. Denshu. Esto se lee benkyo. Estudiar. Benkyo. Shimasu. Denshu. Practicar. Poner algo en práctica. Denshu shimasu. Fijaos que ha ocurrido con esto. Benkyo ni ikimasu. Denshu ni ikimasu. Este ni no tiene un sentido de en ninguno de los casos que hemos visto la partícula ni, sino que sigue siendo una ad posiciones. Es decir, estamos diciendo ir a estudiar. Venir a practicar. Pero lo que te va a llamar poderosamente la atención es que ha desaparecido el benkyo y el denshu usado como verbo. Porque tendría que quedarnos una cosa así, ¿no? Benkyo shi ni ikimasu. ¿Verdad? Necesitamos sacarle la forma más al verbo. O shi eni ikimasu. Pues benkyo shimasu. Benkyo shi ni ikimasu. Pero lo hemos abreviado y hemos dejado solo benkyo. ¿Esto se puede hacer? Sí, se puede hacer. También podríamos decir benkyo ni ikimasu. Podríamos decir también kaimono ni ikimasu. Ikiimasu. Esto también es perfectamente posible. Kaimono ni. No tendríamos ningún problema. ¿Qué ha ocurrido aquí? Bien, lo que dice la regla gramatical es que cuando tenemos un nombre como benkyo, como renshu, como shigoto, shigoto ni ikimasu, como kaimono, kaimono ni ikimasu, etcétera, que es una actividad. Actividad. Vemos claro que benkyo es una actividad. Renshu es una actividad, ¿verdad? Kaimono es una actividad. Shigoto también es una actividad. Podemos ponerlo delante de este ni y usarlo como un verbo. No se queda como un sustantivo. Lo traducimos diciendo voy a estudiar. Esto es literal, lo vuelvo a decir. No es futuro. No es una intención. Es me desplazo, voy a ese lugar y estudio. Benkyo ni ikimasu. Benshu ni ikimasu. Podemos usar kaerimasu, 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 y no hay ningún problema. Este es el último uso, el séptimo uso de la partícula ni. Terminamos aquí los usos de la partícula ni. Muchos usos, ¿verdad? Pero creo que se puede identificar más o menos claramente y a veces si aplicas la memoria para ahorrarte tener que pensar demasiado, pues mucho mejor. Recuerdas que este curso está basado en este manual, N5 Unicom, Jitsuryoku Appu. Si lo tienes encontrarás más ejemplos, ejercicios del N5, más explicaciones y como todo está en perfecto japonés e inglés, pues estas clases que estamos haciendo aquí, que son gracias a la contribución, al mecenazgo de los patrones, podrás reforzar, complementar, estudiar mucho mejor esto y preparar perfectamente el Noken. Gracias patrones por apoyarme y contribuir con ese dólar mensual para poder ver lecciones como estas cada mes sobre los temas que más quieres aprender de forma autodidacta, gratuita para todo el mundo. Itzuma arigatou gozaimasu. Hoy vamos a ver la partícula de todos sus usos y también vamos a desambiguarla, compararla con ese otro gran competidor que tenemos, otro gran depredador, se llama la partícula...